Inevitablemente nos tenemos que amear con la tecnología. Ahora estamos anunciando el lanzamiento de un nuevo canal de venta, totalmente online, a través de una página, una página web. Ya era una idea que teníamos hace rato, que nos estaba dando vuelta, bueno, estábamos buscando por ahí la manera de largarnos y bueno, a partir de todo esto, el tema de COVID, el aislamiento, la cuarentena, lo pusimos en, logramos ponerlo en marcha. Es como cualquier página web en la que se pueden hacer compras, la página es www.pharmaonline.com, ahí van a encontrar una variedad de productos inmensas, desde todo lo que es productos de farmacia y más, porque tiene diferentes categorías, por ejemplo, maquillaje, fragancias, productos para el hogar, productos de belleza, productos electrónicos, una cantidad inmensa de una oferta muy variada, de todo tipo, y es muy sencillo acceder. Simplemente se tiene que generar una registración, un usuario y una contraseña, lo único que pide es un correo electrónico. Una vez que se valida el usuario y la contraseña, ya pueden acceder, investigar todos los productos que están disponibles en la página. ¿Figura el producto y el precio del producto? Producto y el precio, los medios de pago son todas las tarjetas de crédito o débito, o mercado pago, también con mercado pago se puede efectuar el pago, y a la vez también se puede acceder a todas las promociones que tienen cada tarjeta de cada banco, que también están disponibles. Una vez que se elige el producto que quieren comprar, simplemente lo agregan al carrito de compras de la página, se efectúa el pago con el medio que quieran, y después tienen que simplemente elegir en el punto de retiro a Farmacia Mutual Claridad. Ahí, después, una vez concretada ya la compra del producto, en un término más o menos de 24 horas, el producto va a estar disponible para retirar acá en la farmacia. Bien, es decir que casi inmediato, digamos, menos de un día de diferencia. Sí, sí, prácticamente en 24 horas el producto está disponible en la farmacia para retiro, y lo que hay que destacar acá es que no tiene costo de envío esto, porque el envío hasta acá a la farmacia es totalmente sin costo, y después lo que nosotros ofrecemos aparte es, si el comprador es de San Carlos Centro, nosotros tenemos nuestro servicio de envío a domicilio que también es sin costo. Bien. O sea que no tenés que moverte de tu casa para que te llegue el producto que vos querés comprar. Muy bien. ¿Esto es reciente, Marcelo? ¿Lo implementaron hace un par de días? Esto es bien reciente, largamos a mitad de la semana pasada. Nos parece que en estos tiempos es un canal de venta indispensable para la gente, que, bueno, que hace a toda la actualidad que estamos viviendo, digamos, quedarse, no están diciendo que quedemos en casa, que tenemos las precauciones de no circular. Y, bueno, el sistema de la página es bien sencillito, es muy accesible para todas las personas, no hace falta tener un manejo de internet muy avanzado ni nada por el estilo. Las promociones son muy buenas, todos los días hay distintas promociones de distintos productos, con descuentos increíbles, con dos por uno, o con, bueno, diferentes oportunidades que realmente están para aprovechar. Muy bien. Reinteramos cómo la gente ingresa a la página, www. www.pharmaonline.com